Vamos a hablar hoy de 5 cosas que seguro no sabías de la bichectomía. Es esta sección que he llamado en pocas palabras. Bueno, aunque esta cirugía tarda tan solo 5 minutos, algunas veces estas bolsas son sumamente difíciles de encontrar y no puede tardar buscándolas hasta una hora. La mayoría de las veces hacemos una pequeña incisión, metemos una pinza y ahí está, tarda solamente 5 minutos, pero realmente en algunas ocasiones es muy difícil identificarlas. Afortunadamente esa situación no sucede casi nunca y casi siempre aparecen en tan solo 5 minutos. Bueno, la siguiente cosa que pronto ustedes no saben es que la definición o el cambio que se consigue es muy sutil. Realmente no es una cirugía para quitar cachetes, lo que consigue este procedimiento es una definición de la mejilla, un pequeño entendimiento aquí muy sutil que no solamente hace que la cara se vea más definida, sino que hace que el pómulo se resalte. Es una cirugía que queda muy bonita, pero sí es cierto que es bastante sutil el resultado. Lo siguiente, que la incisión mide solamente 3 milímetros, es una pequeñísima incisión, solamente la puntica del bisturí se hace en esta zona, pero por dentro de la boca y por ahí se mete una pinza y se encuentran rápidamente las bolsas. Hay que ser muy cuidadoso con no lesionar el conducto por donde sale la saliva. Bueno, lo siguiente es que es muy importante elegir adecuadamente a los pacientes. Y cuando escogemos un paciente no siempre hay que quitarle todas las bolsas de bichar, hay que a veces quitarlas con moderación, pues para evitar un aspecto demacrado, un aspecto, decimos, cadavérico, que se vea la cara agotada, demacrada. Y por último, pues es verdad que no se debe realizar en personas con caras muy delgadas, por esta misma razón, cuando se realiza una cara muy delgada se quitan las bolsas de bichar, cuando las personas envejecen, incluso no tan bien, cuando llegan a los 40 años, la cara se empieza a ver chupada, delgada, demacrada y agotada, o sea, envejecen en vez de rejuvenecer. Por eso, nunca realizar bichectomias en personas de caras muy delgadas. Bueno, espero que les haya gustado toda esta información y pronto les tendré más, más tips.